Con relación a los fuertes vientos que se presentaron en la mañana de hoy miércoles, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre, con el apoyo del Batallón de Prevención y Desastre, VIADE, la Defensa Civil, nos encontramos en los diferentes barrios haciendo la caracterización de los escenarios de riesgo y brindando la atención pertinente. Estamos haciendo la caracterización en lo que se refiere a la evaluación de los daños y necesidades, con la finalidad de cumplir lo establecido y la directriz de nuestra alcaldesa Alcira Sandoval en lo que es la respuesta de emergencia, como lo establece la Ley 1523 del 2012, Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Los barrios afectados en el día de hoy miércoles tenemos Salamanca, Costa Hermosa, Las Margaritas, Villadela, Sarabanda, Viña del Rey, entre otros. El propósito y el direccionamiento de nuestra alcaldesa es cumplir la cabalidad con la evaluación del censo de DAN como se encuentra establecido en el proceso de la atención de respuesta de emergencia.